En tres gruperos recibimos un exclusivo mensaje de la banda de El Recodo. Cien millones de gracias por hacer posible cien millones de reproducciones de la banda El Recodo, homenaje a un príncipe. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Mía, si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo. Y la banda de El Recodo nos comunica. Gracias por disfrutar, tanto como disfrutamos hacerlo. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, 3 Grupero, Televisa, California.